Tríptico, óleo sobre tela, obra realizada por Irma Órdenes Oses, representa el origen del textil de nuestra zona en sus tres etapas históricas, desde el mundo inca, la llegada del telar europeo y uno de sus hitos más importantes, el chaleco más grande del mundo, realizado en 1996. Esta obra se desarrolla en paralelo con la confección del chaleco récord Guinness más grande del mundo.